Es un tema a seguir debatiendo en la agrupación en la que participo, de Docentes por la Educación, que es una sociedad civil. Estamos ya trabajando en el tema, evaluándolo, analizando también con legisladores, revisando también la antigua ley, la nueva ley. Y al mismo tiempo, obviamente que seguimos estudiándolo, pero de entrada nos animamos a decir que celebramos la posibilidad, ya desde el vamos, de que se ponga el tema sobre la mesa, para seguir discutiéndolo, mejorando, si hay que mejorar algún aspecto. Pero sí es necesario trabajar los aspectos referidos a la evaluación docente, al conocer cuáles son los resultados de logros de estudiantes, y que los docentes también puedan conocer esos logros para poder seguir mejorando, que pueda haber una evaluación cada periódica del docente en ejercicio, que también le permita una retroalimentación genuina, que no dependa solo de la puntuación, que le pueda tener que dar su directivo, que puede ser muy valiosa, pero que también genera determinadas, en algunas situaciones, disrupciones, y que incluso haya la posibilidad de que aquellos docentes que egresan, que quieren validar su título, o que quieren trabajar en una nueva provincia, accedan a evaluaciones que les permitan acreditar esos saberes. Es algo que también va a permitir valorizar la carrera docente, jerarquizarla. Siempre decimos que estamos poco jerarquizados, que no se nos tiene en cuenta. Esto también nos permite tener otras informaciones. Y en ese sentido hay que desmitificar la evaluación como algo que es una forma de persecución, o algo que denigra o que estigmatiza. Lejos de eso, nosotros como docentes nunca pensaríamos los procesos de enseñanza y aprendizaje sin procesos evaluativos. ¿No?